Música Hola, bienvenidos a este espacio ambiental. Corantioquia en su labor de gestión del riesgo y de adaptación al cambio climático ha encontrado unos aliados fundamentales en su jurisdicción. Estos son los cuerpos de bomberos. Nosotros queremos enseñarles a ustedes que desde que podamos prevenir estos impactos ambientales, desde que podamos mitigar, sembrar arbolitos para evitar que haya deforestación, desde que podamos recolectar todas estas llantas que están contaminando las quebradas, no van a haber inundaciones, no van a haber deslizamientos y esa parte de prevención es la que ahora los bomberos estamos muy enfocados. No solo a atender, sino a prevenir los riesgos antes de que pasen. La prevención es fundamental dentro de las tareas que los cuerpos de bomberos desarrollan en coordinación con Corantioquia como parte de los programas de gestión del riesgo. Los cuerpos de bomberos son muy importantes, especialmente en dos acciones. Una, cuando se vinculan a todo lo que son los riesgos generados por la temporada de lluvias, es decir, que nos ayuden a mantener a las comunidades informadas para que puedan reaccionar de manera adecuada, especialmente a través de los sistemas de alertas tempranas y evitar así que ocurran o pérdidas de vida o daños materiales por inundaciones lentas, crecientes súbitas o movimientos en masa o avenidas torrenciales. Depende mucho de las características de cada uno de los municipios. Y el segundo aspecto, donde son muy importantes, es para la atención de incendios, de la cobertura vegetal, especialmente en ecosistemas estratégicos. Las quemas no se deben de desarrollar, no están permitidas. Y los bomberos cumplen una función muy especial aquí, aportando educación y sensibilización con las comunidades para que no desarrollen dicha práctica. Además de la seguridad de las personas y sus bienes, lo que se busca es evitar los daños ambientales que se producen cuando hay borrascas, derrumbes, incendios forestales y otras emergencias. Nosotros nos estamos enfocando ya no solo en atender las emergencias, sino en prevenirlas antes de, que es mucho mejor. Con Corantioquia animo a manejar varios proyectos de mitigación, de reforestación, de compensación de factores ambientales. Corantioquia viene liderando una serie de capacitaciones sobre diversos temas con los integrantes de los cuerpos de bomberos de la jurisdicción y ha fomentado la articulación de los bomberos con las demás organizaciones que trabajan en la prevención y atención de desastres. Capi, capi de uno, me copian. Aparte de que los bomberos, la comunidad nos identifica como un organismo de rescate, queremos hacernos conocer como algo más allá. Trabajamos con la Mesa Ambiental, el grupo Piragüeros, trabajamos con dos grupos ecológicos del municipio. Hemos venido caracterizando los accionarios, sensibilizando a la comunidad, hemos venido haciéndole reportes a Aldapar constantemente, cuando tenemos vendavales, tenemos los indicadores donde se hacen los movimientos, en masa. Entre 2016 y 2018, Corantioquia entregó dotación de herramientas a 12 cuerpos de bomberos, realizó cursos de capacitación para 24 municipios y desarrolló proyectos de iniciativas ambientales en otros 25. La inversión total asciende a 235 millones de pesos. Con el trabajo de apoyo y articulado que Corantioquia realiza con los bomberos, exalta de una manera especial la labor de estos cuerpos de bomberos, muchos de ellos voluntarios en los 80 municipios de su jurisdicción. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!